Muy buenos días, les damos la bienvenida a todos los amables oyentes en esta mañana Gloria a todos los amables oyentes en esta mañana aquí de Luz de Buenas Noticias en Kids 94.9 Hoy como siempre les acompaña el Pastor Santiago Reyes en su sesión Tiempo de Refrigerio y también bien acompañado de otros colegas, el Ministro Benjamín, así que Dios le bendiga. Amén, buen día, Dios bendiga a todos los que están escuchando en este momento y que están conectados ahí esperando estas palabras, estas palabras de bendición. Un día precioso, Pastor, un día hermoso para alabar a Dios, para contemplar su gloria. Gloria a Dios. Contemplar su creación. Aleluya. Aleluya. Que bueno, la Biblia dice, Pastor, que este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. De manera que todos los días lo dice el Señor, amén. Pero para nosotros todos los días son especiales porque podemos pues, amén, despertar, respirar. Hoy con un calorcito tropical, como siempre aquí en nuestro país, bendecimos a Dios grandemente. También queremos bendecir a todos los conductores que en este momento se levantan muy de temprano para ir a su labor, a aquellos que van al interior del país. Así que bendecimos los cuatro ángulos de la tierra y sobre todo los que nos escuchan del exterior, amén. Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, la gente está bien conectado, escuchando su programa Luz de Buenas Noticias como cada miércoles, Tiempo de Refrikerio. Pastor, en esta mañana pues vamos a tomar la lectura de las palabras en el capítulo 1 de Juan, verso 11 y verso 12, amén. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante en esta mañana y queremos que la gente que está conectada, que active su teléfono, su WhatsApp, notas de voz, amén, porque queremos en esta mañana emprender con un tema a modo de pregunta. Gloria a Dios. Así que leemos la palabra en el nombre de Jesús y dicen así las palabras. A los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijo de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Ellas son vida y vida en abundancia. En esta mañana te pedimos que la misma estén tocando los corazones, que tu palabra esté sanando en esta mañana, que tu palabra esté transformando en esta mañana, que cada oyente que en esta hora se conecta, Padre, para alimentarse de tu palabra, sea usted a través de la misma, bendiciendo a aquellos padres que tienen hambre, que tienen sed de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Continuamos en esta mañana en tu programa Luz de Buenas Noticias, aquí en Kisno 24.9, Tiempo de Reflegerio. Pastor, el tema es que vamos a estar trabajando en esta mañana, somos todos hijos de Dios. Me gustaría como si alguien llamara, alguien que esté escuchando, que pueda contestar esa pregunta. Somos todos hijos de Dios. ¿Qué pasa con esta pregunta que puede, algunos quizá no les guste? Cuál, qué, cuál. Y me gustaría saber qué la gente piensa de esto. Somos todos hijos de Dios. Ahí estamos escuchando de fondo a Julio Melgal, con una canción preciosísima, donde él habla de eso, de ser hijos de Dios. Usted leyó un texto bíblico que prácticamente tiene la respuesta, pero no sé si los teléfonos están abiertos, alguien que los números... Al 809-221-2116, puede escribirnos por WhatsApp, puede llamar directamente. Quiero que la gente participe, porque, Pastor, es posible, como usted dijo, que la gente todo puedan pensar de manera directa, y bueno, todos somos hijos de Dios, porque existe criatura, y también hijos de Dios, pero la gente son los que nos van esta mañana a dar luz, amén, y nos van a... Alguien que nos llame, que nos pueda explicar, o que nos pueda decir, ¿qué crees? ¿Somos todos hijos de Dios? Es la pregunta en esta mañana. ¿Somos todos hijos de Dios? Y mientras la gente va buscando o motivándose a llamar, quiero hablar un poquito de lo que arrancamos diciendo, de lo bello que está el amanecer, porque yo venía caminando hasta acá y veía la naturaleza, contemplaba la belleza de Dios, o sea, el cielo, la luna, y como parte de esa creación surge la pregunta, ¿qué somos? O sea, ¿en qué lugar estamos? Amén. Simplemente somos una criatura o realmente somos hijos de Dios, y es una pregunta que usted debe hacerse, y es bueno que tenga la respuesta, y en esta mañana estamos para acá, a la luz de la Biblia, dar esa respuesta. Amén. Es interesante, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que la creación, ¿verdad?, toda fue hecha por las manos de Dios, y dice que todo pastor, Dios lo hizo por las palabras, todo, pero dice que para usted y para mí, para el hombre, para la creación, Dios, pues, se detuvo. Ahí dice que Dios dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, ¿qué está diciendo? O sea, que Dios se exmeró en crearnos a nosotros, en hacernos a nosotros, pero me llama la atención porque después que Dios crea al hombre pastor, el hombre se volcó contra Dios, porque se dejó llevar por la astucia del enemigo, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Por medio de la serpiente, ese que entró al huerto, y allí cuando Eva estaba sola, pues, le dijo, con que Dios ha dicho, ¿verdad?, que nos coman de todos los árboles que hay aquí en el huerto. O sea, es una gran mentira, porque en ningún momento Dios les había dicho al hombre esto, sino que cuando Dios crea, todas las cosas las puso a la disposición del hombre, pero solo le dijo, amén, no coman del árbol, del bien y del mal. O sea, y luego dice que cuando el hombre pues desobedece, Dios dictó una sentencia contra el hombre, una contra la mujer, y otra contra la serpiente, pero lo sacó del huerto. Amén. O sea, lo retiró del huerto, porque dijo, no vaya a ser que también ellos coman del árbol de la vida. O sea, entonces ahí viene, viene el conflicto entre el hombre y Adán, pero la Biblia dice que el pecado entra por Adán, pero viene uno llamado Jesucristo, que fue el que hizo la reconciliación de Dios, del hombre con Dios. Entonces ya tenemos la respuesta a una de las preguntas, y es que somos criatura primero, ¿no? Amén. Amén. O sea, él nos creó a su imagen y semejanza, y como imagen y semejanza, ¿no? Tenemos algo que le pertenece al Señor. Así es. Pero como usted decía, por el pecado fuimos, dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. La primera cosa es aceptar que somos pecadores. Así es. Que le faltamos al Señor. Que hubo un pecado que nos separó de esa gracia como criaturas. Y como criatura fallamos al Creador. Y eso tenía una consecuencia. Entonces ahí tenemos que entrar en esto que es la redención del hombre. Usted y yo, y vamos a responder la pregunta. Amén. Según lo que hemos leído, donde usted leyó, pastor, dice que a los suyos vino, a los suyos no les recibieron. Más a todos los que les recibieron, escuche esto. Gloria a Dios. Más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos criaturas, pero para poder ser hijos necesitamos creer y recibir a Jesucristo. Amén. Él es quien nos une de nuevo por medio de la adopción a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Creador. Y dejamos ya esa lejanía, esto que nos separa de Dios, para convertirnos en hijos de Dios. Tenemos la llamada en línea, pastor. Ya la gente se está inquietando. Vamos a escuchar ese llamado oyente. Buenos días. Dios le bendiga. Bendiciones desde lo alto, pastor Benjamín, pastor Santiago, bendiciones, batista. Amén, amada. Yo, respondiendo a su pregunta, bueno, yo creo que no todos somos hijos de Dios. Yo creo que el tú ser hijo de Dios, eso conlleva un proceso. Un proceso y es como si fuese que hay que declarar a la gente de nuevo. Para una persona ser hijo de Dios, yo creo que hay que sacarle como si fuese un acta de nacimiento. Disculpe que le inquiete a la oyente. Oiga, escúchame, ¿y cómo podemos decir a la gente cuando todos aquellos nos dicen, discuten con nosotros, dicen, no, pero que todos somos hijos de Dios? Amén. ¿Cómo podemos nosotros decirle a esa gente? ¿Amén? Se fue. Se fue, pastor, gloria a Dios. Bueno, pues, seguimos, pastor. Dios bendiga a nuestra amada oyente, ¿verdad? Que esta mañana Dios una breve explicación de que realmente no todos somos hijos de Dios. Y somos, pasamos a ser, como dijimos, hijos cuando aceptamos a Jesucristo. Gálatas 4. Oiga lo que dice Gálatas 4, a partir del versículo 5. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, si somos adoptados, es porque no éramos hijos. Y por cuanto soy hijos ahora, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo. Amigo que esté escuchando, hay una condición. Y es que Jesucristo, aceptando a Jesucristo como nuestro Salvador, somos adoptados, somos hechos hijos de Dios. Y ser hijo de Dios tiene muchos beneficios, ¿no? Así. Tiene muchos beneficios. Oiga que dice también Efesios 1, 1, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Una segunda condición. Primera, aceptar a Jesucristo, ser injertado mediante ese sacrificio en la Cruz del Calvario, y luego mediante el Espíritu de Dios. Cuando usted viene a Cristo Jesús, entonces el Espíritu de Dios que mora en usted, esto es parte de lo que nos hace hijos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos separados. Hay personas que no saben que están viviendo una vida de pecado, que está en el mundo, que Satanás está jugando con ellos, con sus vidas. Amigo que está escuchando, usted está viviendo como criatura. Amén. Sin pensar que hay un Dios que le anhela, como decía que clama a Abba Padre, que te necesita o que te anhela, que quiere darte la vida, que quiere injertarte. Y por eso Jesucristo vino al mundo. Dice la palabra que estábamos separados de Dios y había que hacer un sacrificio. Quiero que la gente piense en esto. En la antigüedad, cuando se cometía pecado, había que sacrificar un colerito, había que ir y hacer un holocausto. Pero eso se convirtió, diciéndolo de manera llana, en un relajo. Así es, así es. Y el Señor dijo, ya no quiero más sacrificio. Y es ahí donde viene la solución perfecta. Un solo sacrificio por toda la humanidad. Y nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, que estaba a la diesta del Padre, que estuvo ahí desde la creación del mundo, Él decide ser ese sacrificio. Dice que como cordero llevado al matadero, así fue llevado Jesucristo. Él descendió del cielo, se hizo hombre, vivió como hombre, pastor. Amén, amén. 100% como hombre. Gloria a Dios. Demostró que se podía vivir sin pecado. Wow. Ah. Tremendo. Y entonces hace el gran sacrificio por la humanidad. Por ti, amigo que está escuchando, Jesucristo pagó un precio. ¿Sólo para qué? Para adoptarnos, para hacernos pasar de ser criatura a ser hijos de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria. Y de manera, pastor, entonces que todo aquel que se hace hijo de Dios es nacido de Dios. O sea, para ser hijo de Dios hay que nacer de él. Porque en el capítulo 3 del libro de Juan, verso 1 en adelante, vemos un hombre llamado Nicodemo, ¿verdad? Él dice que se acercó a Jesús de noche. Era un rabino, porque él veía como que este, o sea, ¿cómo enseñaba este hombre? Dice que enseñaba como quien tiene autoridad. Pero Jesús les dijo a él, cuando se acerca, le dice, maestro, pero fíjese la palabra que le dice, sabemos que ha venido de Dios. En primer lugar, reconoció que Jesús vino de Dios. O sea, es lo primero. O sea, es lo que dice Juan 1 a 1, a los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Aquí hay unas palabras interpoladas, porque aquí está en singular y plural. O sea, Jesús vino a cumplir un ministerio llamado, pero dice que los suyos, que el pueblo de Israel no le recibieron, pero a todo aquel que le recibió, le dio la autoridad, la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y Nicodemos le hace la pregunta, sabemos que ha venido de Dios, porque lo que tú haces, ningún hombre común lo puede hacer. Y él le dijo, bueno, no te maraville de esto, tú sabes que tienes que nacer de nuevo. Es una condición para la gente hacerse hijo de Dios. Nacer de nuevo. Y alguien preguntaría, pero ¿y cómo puedo nacer de nuevo? Porque esa pregunta se la hizo Nicodemos, pero maestro, ¿cómo puede un anciano entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Lo que es de la carne, carne y lo que es el espíritu, espíritu es. Llevándolo a la práctica, el problema es que la gente no acepta de que necesita un cambio en su vida. Así es. Siempre me acuerdo de este hombre que dice, maestro bueno. Aleluya. No me llame bueno. Amén. O sea, no hay nadie bueno. Todos necesitamos nacer de nuevo. Gloria a Dios. Usted tiene una condición humana de pecado que le aparta de Dios. Amén. Y hay que nacer de nuevo, hay que volver a ser nueva criatura. Hay que permitir que el Señor entre a tu vida. ¿Tú qué estás escuchando? Que a veces te justificas. Yo he escuchado expresión, pastor, es que yo no le hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie. Yo nunca he matado, no he robado. Pero usted es transgresor de la ley. Usted está faltando a la ley moral, a la ley de Dios. Y eso te aparta de Dios. Entonces, ese pecado que te aparta de Dios tiene que ser redimido. Amén. Como usted dice, es necesario nacer de nuevo. Y la buena noticia es esa en esta mañana, porque no venimos a acusarte. Amén. Venimos a tocar tu corazón y decirte, tú necesitas de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estás viviendo una vida separada de Cristo Jesús. Hay gente, pastor, que, mira, en estos días me llama a través de una aplicación que pertenece, que tenemos. Una joven, no la conozco, y me, deprimida, y dice que, que, que no quiere la vida, que, que quiere morir, que nadie la quiere. Se sentía, eh, vacía. Así me decía, tengo un vacío. Gloria a Dios. ¿Y cuánta gente se siente de esta manera? Así es. Con un vacío, que no le encuentran sabor a la vida, que no encuentran, eh, razón para vivir, pero, personas que tienen dinero, personas que tienen familia, pues, esta muchacha tenía familia, y tiene familia. Eh, ayer alguien, que, le ministraba, que su madre está bien, mal de salud, me decía, yo no quiero vivir, yo me siento mal. Wow. Mucha gente con dolor, mucha gente, que no encuentras respuestas, pero la respuesta está tan cerca. Gloria a Dios. Es que Jesús está, llamando tu atención. Amén. Si te sientes vacío, si no le encuentras ese sabor a la vida, si crees que, que no hay razón para vivir, por eso estamos aquí, para decirte, que Dios te quiere hacer hijo. Amén. Que Él te ama. Gloria a Dios. Que Él te ama, que Él sabe los problemas por los que está pasando. Amén. Él conoce tu dolor, Él conoce tu angustia. Personas que están padeciendo, pastor, por unos momentos de ansiedad. Gloria a Dios. Que este pecado que lo separa de Dios, Amén. lo tiene de manera ansiosa, y no saben, no pueden reconocer, que el problema de ellos es el pecado. Así es, así es. Y no estamos diciendo que usted es un asesino, que usted es un fornicario. No, no, el pecado, simplemente estar apartado de Dios. Gloria a Dios. Por eso que usted mencionaba, de no tener esa experiencia, del nuevo nacimiento. Así es. Así es. Hay que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Y usted decía, pastor, ¿qué dijo Jesús? Jesús le dijo, lo primero es que Jesús le dijo a Nicodemo, a sí mismo, tienes que nacer de nuevo. Y él le dijo, ¿pero cómo debo nacer de nuevo? Es la pregunta que la gente se va a hacer hoy. O sea, ¿cómo puedo nacer de nuevo para ser hijo de Dios? Y él le dijo simplemente, del agua y del espíritu. En primer lugar, tener una experiencia con Dios. Reconocer que estoy apartado de Dios. Reconocer que no hay existencias de Dios en mi vida. Porque Isaías bien lo dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está muy lejos de Dios. O sea, le decimos a la gente en esta mañana, le repetimos, amén, de que necesita abrir tu corazón. Necesita abrir tu casa. Hacer como el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, yo iré a mi casa. Y dijo, y no soy capaz de que me reciban como hijo. Quiero ser como uno de los jornaleros de mis padres. Pero Dios no quiere que tú seas jornalero. Dios quiere que seas hijo. Dios no quiere que seas sobrino. Dios quiere que seas hijo de él. En Gálatas capítulo 3 pastor dice lo siguiente. Capítulo 3 verso 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, que esa es una respuesta. Mediante la fe en Cristo Jesús, nosotros podemos, o ustedes, pueden ser hijos de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Solo confesarlo. Solo decir, yo te necesito Señor. Yo quiero que entre a mi casa. Yo quiero que entre a mi vida porque quiero ser hijo. Y el hijo tiene la legalidad de reclamarle o despedirle al padre. Amén. Porque hay gente que le piden a Dios, pero no le piden como hijo. Y hay muchas personas que Dios les responde que no son cristianos, pastor. Así es. Pero esa respuesta es la misericordia de Dios. No es lo mismo la misericordia cuando usted tiene el derecho. Wow, wow. Tremendo, tremendo. Cuando usted ya es hijo de Dios, usted tiene un derecho. Como dijo el Señor, ¿qué padre que pidiera que tu hijo le pide pescado, le va a dar una piedra o una serpiente? Pero nuestro padre que está en los cielos tiene buenas dádivas para nosotros. Porque nos ama. Cuando usted ya es injertado, usted tiene un derecho especial como hijo de Dios. Y ese derecho es de llamarle padre, de orar, de tener una entrada directa al cielo, una entrada directa con el padre, una comunicación permanente con él. Yo insisto en que hay gente que necesita ese contacto con el Señor, que no haya intermediario. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo hombre. Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie va al padre si no es por él. O sea, no porque tú eres bueno o porque ruegas a un santo equino. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y seguimos hablando de esto, de que usted necesita salir de ese estado de criatura a convertirse en hijos de Dios. Pastor, vamos a ir a una pausa y luego vamos a continuar con el tema. Esperamos que la gente nos llame y esta mañana nos escriba o envíe sus notas de voz. Así que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Continuamos en esta mañana en su programa Luz de Buenas Noticias. Aquí en Tiempo de Reflequerio, 1594.9. Seguimos con el tema. Amén. Somos todos hijos de Dios. Así que en esta mañana, ya lo que nos están escuchando, aquellas personas, pues, se dan cuenta de que necesitamos reconciliarnos con Dios para ser reconocidos como hijos de Él. El Romano 8.16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Pastor, ¿cómo se conduce un hijo de Dios? O sea, ¿cómo debe conducirse un hijo de Dios? Una de las cosas que sucede cuando usted pasa a ser hijo de Dios es que el Espíritu Santo entre en su vida. Cuando usted acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios que está en usted, entonces comienza a dar frutos. Entonces vienen los frutos que dice que son paz, paciencia, amor, mansedumbre, verdignidad, templanza, amor. Entonces cuando usted tiene a Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, todas estas cosas van a fluir. Lo que lo hace ser hijo de Dios no es la forma de vestir. Lo que le hace hijo de Dios es esos frutos, ¿no? Lo que refleja, la pregunta que usted hacía, lo que refleja un hijo de Dios son esos frutos. Ya usted no habla igual, ya usted no piensa igual, ya usted se va de su corazón el odio, se va de su corazón la amargura, se va la tristeza, porque dice la palabra que Él cambia nuestro lamento en baile. Él nos da el gozo y viene lo que dice el apóstol, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted viene a Cristo Jesús, usted comienza a reflejar esto, producto de la llenura del Espíritu Santo, que viene de adentro hacia afuera, porque su corazón cambia, porque su mente cambia, porque ya usted no actúa igual. Entonces tenemos descanso en Él. Una cosa que caracteriza al que tiene a Cristo Jesús es esa paz. Amén. Pero fulano no tiene ni un peso, pero yo lo veo tranquilo. Aleluya. Esa mujer con tantos problemas, pero ella siempre está contenta. Gloria a Dios. Yo fui a visitarlo y él estaba enfermo, pero ese hombre evangélico, ese hombre ni enfermo, él siempre está. Yo fui a visitarlo y él me está predicando a mí. Porque la seguridad, sí, la seguridad. Cuando tú tienes a Cristo Jesús, esa paz, que vuelvo y repito, que el apóstol dice que sobrepasa todo entendimiento. La gente no puede entender por qué usted siempre que tiene a Cristo está gozoso. Usted está feliz y usted dice, oye, la economía está mala, pero tengo ánimo de salir a la calle. Hay mucha gente que la economía lo tiene nervioso. Que no puede dormir, que sale a la calle y sale aburrido. Gente que le dicen que tiene, recuerdo cuando el COVID mató mucha gente por el estrés que producía. Pero aquellos que tienen a Cristo Jesús, que saben que el día que partan de este mundo, tienen garantizada la vida eterna con Jesús. Entonces eso es tan tranquilo, eso es tan descansado. Amigo, hay descanso en Dios, hay descanso en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere darte esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere cambiarte. Él quiere traerte a un tiempo de refrigerio, de armonía. Esas son las cosas que reflejan ser hijo de Dios. Sobre todo en el hogar, pastor, cuando en el hogar dejamos que Jesucristo entre, se refleja todos los beneficios de servirle al Señor. Todos los beneficios de ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Algo interesante, pastor, que usted dijo, y es que ser hijo de Dios nos garantiza la vida eterna. O sea, nos da garantía de tener una vida en abundancia y una vida eterna. Gloria a Dios. En esta mañana hay una oyente, un oyente que nos escribe, un oyente, dice, buenos días, pido oración por mí, para que Dios me ayude a entender su propósito en mí, que me ayude a soportar las pruebas. Necesito de Dios. Necesito abrir mi corazón a Dios. Amén. Dani Mezquita sigue en esta mañana. Él dice que necesita a Dios. Y queremos que en esta mañana, porque cuando alguien necesita algo que hace, pues lo busca. Y la Biblia dice que el que busca, haya. Amén. Y esta persona necesita a Dios. Tal vez nos quiso llamar, quiso escribir, pero yo quiero que, amén, en este mismo momento, right now, Dani, si necesita a Dios como único puede sobrellevar tu prueba, es recibiéndole en tu corazón como hijo. Amén. Recibele como padre y él te va a recibir como hijo en esta mañana. No sé si es cristiano, amén, gloria a Dios. Pero él dice que necesita a Dios en su corazón. Y el que necesita a Dios en su corazón, está diciendo, tengo una necesidad. Amén. Ese es el primer paso, reconocer la necesidad. Gloria a Dios. Juan 5, 24, pastor. Ciertamente, les aseguro que el que oye mi palabra, amén, hay gente que está escuchando esto. Amén. y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y esta persona que acaba de escribir y aquellos que estén escuchando, le motivamos a escribir a través de las redes o llamar porque hay buenas noticias. Hoy estamos aquí para dar buenas noticias. Atención, amigo, buenas noticias. Es que Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz del Calvario para darte la paz, para juntarte otra vez con el Padre. Así que esta mañana preciosa es Dios quien está hablando a tu vida. Dios está tocando corazones, pastor, a personas que están siendo confrontadas, gente que ha estado lejos, que se ha apartado, que sabe que no busca nada en este mundo, en ese mundo de pecado. Así es. Que sabe que no hay nada que buscar, porque Dios le está llamando. Pastor, ¿y cómo sabemos cuando Dios nos está llamando? Yo creo que una de las cosas que podemos confirmar el llamado de Dios es a través de su misma palabra. O sea, lo que estamos enseñando en esta mañana, nosotros estamos hablando puras palabras de Dios, que es el medio que Dios utiliza para llamarlo a nosotros. Pastor, yo recuerdo cuando yo era joven, trabajaba en un colmadón, y ahí me visitó una persona evangélica y comenzó a hablarme de la palabra. Y yo no dormí esa noche. Al otro día visité una iglesia, me convertí a Cristo, y hoy soy pastor de esa iglesia donde me convertí a Cristo. Aleluya. Porque Dios no tiene que bajar del cielo, ¿verdad? Porque usted dijo algo interesante, ya envió a su hijo, y por medio de su palabra podemos conocerle, por medio de su palabra podemos recibirle, por medio de su palabra tenemos el derecho de abrir nuestro corazón para que podamos decir con boca abierta, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Que bueno, esta mañana es especial, te estamos tocando tu puerta a través de esta emisora, para traerte esa buena noticia. Tú también puedes dejar de ser criatura, y ser hecho, hecha hija de Dios. Tocamos tus puertas para decirte, hay solución, ven que Jesucristo te llama, ven que Jesucristo te llama. Amigo, no endurezca tu corazón, no endurezca tu corazón. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a su sangre, gracias al sacrificio de Jesús, Él nos ha reconciliado con el Padre. Yo estaba perdido, yo lo había perdido todo. Yo estaba en ese mundo, muerto loco, sin rumbo, y lo mejor que me pasó, luego de estar, tener mi familia destruida, todo me iba mal, me iba mal en los negocios, me iba mal con la familia, estaba separado, yo lo dije la última vez que vine aquí, duré seis años, pastor separado de mi esposa, y Él en su misericordia. Eso no es bueno. Es que usted no tiene que hacer nada, usted solo tiene que creer, porque no hay forma de ganarse la salvación, es que Él es su misericordia. No hay nadie tan malo, si usted cree que usted está malo, no, 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 es otra cosa. Usted no es tan malo que no merezca la salvación. Así es. Dios te quiere, Dios te ama, así como eres, como estás en ese mundo de pecado, fornicarios, hechiceros, gente adúltera, gente ladrones, no importa cuál es tu condición, o simplemente, te crees que eres muy bueno, ya eso te hace pecador, cuando tú crees que tú no necesitas a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ya estás pecando. Sí, sí, claro. toda esta persona, la buena noticia en esta mañana es que hay una oportunidad, hay una oportunidad de cambio, hay una oportunidad de encontrar paz, de encontrar refugio en nuestro Señor Jesucristo. Él quiere darte vida y vida en abundancia, porque lo que estás viviendo no es vida, no es vida. Esa vida de adulterio no es vida, vida de fornicación no es vida. Vida de prostitución, vida en las drogas, maltrato en la casa, donde no puedes estar en tu casa. Alguien me decía, yo no puedo parar, hay tanto problema en la casa, y eso es un revolú, yo agarro y me voy mejor para la esquina. Si tú eres de eso, que no encuentras paz en tu casa, si tú eres una mujer que está siendo maltratada, abusada, o eres un hombre agresivo, o eres un hombre abusador, no te encuentras bien en tu espacio, en tu casa. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución. Si eres tan famoso y te va tan bien en la vida, pero te encuentras vacío, Jesucristo es la solución. Él es la solución. Si fuiste abusado, abusada. ¿Sabes lo que hace Jesús? ¿Cuántas mujeres? Conocí unas mujeres que fueron abusadas de niñas, que vivían amalgadas, que vivían con dolor, con rencor, que estaban destrozadas, que fueron abusadas por un hombre maltratador, o que fueron abusadas hasta por un familiar. Y la única forma, mire, después de haber visitado psicólogos, haber buscado todas las soluciones aparentes, el único que pudo cambiar ese dolor, quitar ese dolor, fue la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo cambia todo. Porque Él lo arregla todo. Porque cuando tú abras tu corazón, y permita que Él entre a tu vida, Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Aleluya. Hay alguien que tiene que abrir su corazón en este momento. Santo es el Señor. Alguien que necesita esto que estoy diciendo. Oh, Gloria a Dios. Que ha sido golpeada en este mundo, por situaciones diversas, por enfermedades, por desamor, por engaño. Y se siente el más deventurado, el más desdichado. Pero aquí está Jesucristo diciéndote, te quiero dar vida. Gloria a Dios. Te quiero dar paz. No porque tú lo merezcas. Sino porque es que su amor es tan grande. Es que Él nos amó primero. Gente que me ha dicho, pastor, a mí muchas veces, no, es que yo tengo que arreglar mi vida antes de. Tú no tienes que arreglar nada. Nada, nada. Es Él quien va a arreglar tu vida. Ven, venita a mí, lo que estéis trabajados y cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Jesucristo te ofrece descanso. Él quiere darte paz. Ven a Él, ven a Él. Tenemos que repetirlo. Ven a Él, Él abre tu corazón. Es Él que está tocando tu puerta. Tú estás escuchando esta emisora, no por coincidencia, sino porque Él quiere que esta palabra llegue a tu vida. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús, escríbanos, llámenos. Estamos dispuestos a orar por usted. Gloria a Dios. Estás a tiempo, estás a tiempo. Amén. Llama, que queremos orar por ti. Gloria a Dios. Lo importante de esto, pastor, ¿sabes que hay personas que dicen, como usted dice ahorita, que ya ellos no tienen perdón, que nadie los quiere, nadie los ama, y hay oportunidad para todo aquel que pueda abrir su corazón. Así que le decimos a la vida, a los amigos en esta mañana, a que abra tu corazón. En Romano 8, uno dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. O sea, ¿quién puede condenarte a ti cuando ya tú recibes a Cristo? Cuando la sangre de Jesucristo, no importa tu condición, te limpia de todo pecado. Así que en esta mañana, estamos llegando ya al tiempo final. Amén. Gloria a Dios en este programa. Así que queremos orar por Daniel Mezquita. Amén. Que en esta mañana, pues, nos pide la oración. Y otros más que están ahí, pastor. Sí. Vamos a orar por ellos. Amén. Amén. Si tú estás escuchando, y estas palabras te han tocado. Gloria a Dios. Si vas manejando. De lucha. O si está en tu casa, si está ahí en tu carro. Personas que yo sé que lágrimas corren por su mejilla en este momento. Es el Espíritu Santo que está tocando tu puerta. Aleluya. Gloria a Dios. Si estas palabras han llegado a tu corazón, es el Espíritu Santo de Dios que te está convenciendo de pecado. Aleluya. Te está diciendo, para de correr. Personas que se han apartado del camino. El Señor te dice, detente. Amén. Tengo vida para ti. Vamos a orar por todas las personas que están escuchando en este momento. Pidiendo la bendición de Dios. Que esa gracia del Señor le cubra. Y luego vamos a orar para aquellos que quieren aceptar a Jesús como Salvador. Gloria a Dios. Amén. Padre bueno, Dios del cielo, te adoramos, te bendecimos en esta mañana preciosa. Un día más que tú nos regalas, Señor. Te presentamos a todos los radioescuchas, a todo el que está conectado, Señor. Todo aquel que va a ver esta transmisión por las redes. Te pedimos Dios por sus vidas, para que tú le guardes, para que tú, Señor, le dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquel que está en momentos de angustia, dale paz. Aquellos que están enfermos, sánales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están clamando por una oportunidad. Aquellos que están clamando para salir del hoyo en que se encuentren. Padre, te es misericordia de ellos. Revelate, Señor, a ellos. Padre, que ellos puedan sentir ese llamado fuerte que están esperando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te presentamos a aquellos que en este momento, si tú quieres entregar tu vida en este momento, vamos a hacer esta oración. Padre, estas personas que están conectadas, te la presentamos. Yo quiero que tú haga una, repita esta oración de fe. Aquellos que están ahí, repita esta oración de fe. Una oración poderosa que va a abrir la puerta de los cielos para ti. Señor Jesús, en este momento, repítelo conmigo. vengo ante tu presencia a pedirte, Señor, que perdones todos mis pecados. Soy pecador y vengo ante ti. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, bendecimos tu vida. Te invitamos que busques una iglesia, que Dios está ahí para ayudarte y busca personas que te ayuden a crecer en la fe. Gloria a Dios. Así que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios nos bendiga hasta la próxima.